Debo señalar que es un cabildo de la derecha, porque viene gente de Manfred Reyes Vía de Cochabamba, un total de 5 mil personas de la alcaldía, viene gente de Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, viene también gente de la alcaldía de Santa Cruz, de Johnny Fernández, por instrucciones del gobernador de Chiquisaca también se está mandando una cantidad de buses, por tanto el nombre del cabildo que lo pusieron es prácticamente para que puedan asistir los de la derecha, porque los del MAS sabemos de ampliados, de congresos y de concentraciones, pero para que asistan los de la derecha lo ponen el nombre de cabildo. Por ejemplo los directores para este cabildo de la derecha están aportando un total de 1.500 bolivianos, los jefes de unidad 1.350 y sucesivamente dependiendo del cargo, 1.500, 1.350, 750 bolivianos, 450 bolivianos, 300 bolivianos, y ese es el nivel o la escala en todos los ministerios. Que hay bastante molestia en los servidores públicos, no los han hecho conocer así, porque aparte de sacarles dinero los están obligando a asistir, cuidado que el día de mañana, que en vez de que griten lucho lucho, salgan los estribillos evo evo, porque están súper cansados los servidores públicos, carácter vinculante, eso ya lo han manifestado los encargados en este caso, que es el órgano electoral. Un cabildo es de una sociedad civil que se manifiesta frente a una necesidad, puede ser por ejemplo frente a la sequía.